¿Qué pasa gamers? Yo soy Roax, la saga Little Nightmares se ha convertido por derecho propio en una de las franquicias de horror favoritas en esta generación, y con el reciente lanzamiento de su secuela vamos a intentar resumir esta locura y misteriosa historia, que en su mayoría es de libre interpretación, por lo que te aclaro que estos videos incluirán muchas conclusiones propias y distintas teorías que encontré al investigar, pues finalmente no hay explicaciones claras al respecto que el estudio haya dado sobre este universo. Dicho esto y mientras leemos las respuestas a la pregunta de la semana realizadas en mi Instagram, el día de hoy iniciaremos con esta entrega móvil, que funciona como precuela al primer juego, aquí te explicaremos sobre las horribles criaturas que habitan este llamado nido, y como es que esta historia puede conectar con la aventura de nuestra protagonista llamada Six en los próximos videos, que abarcarán las entregas principales, expansiones y cómics, como viste en ese trailer. Con todo esto dicho, te pido me acompañes en la historia de Very Little Nightmares. ¡Comencemos! Bienvenidos a Heastory Gamer, el épico canal que tuvo que usar un emulador debido a que no logró correr el juego en su maldito celular. Esta porquería se va a romper. Se dice que la inocencia de un niño es imposible de recuperar una vez perdido, pues ellos tienen una particular manera de mirar la vida y el mundo que lo rodea, dueños de una mirada sencilla, alegre, crédula e imaginativa ante toda situación de la vida cotidiana. Sin embargo, lo peor de nuestra humanidad es algo que muchos queremos ignorar de adultos. Hambre, ambición, lujuria, violencia y maldad han estado presentes en la vida de ese tiempo sin memorables. Pero ¿qué pasa con una inocencia contaminada por este mundo lleno de dolor? Pues al final estas pequeñas pesadillas pueden permanecer con nosotros por siempre. Nuestra siguiente historia transcurre en un mundo rodeado por agua, el cual difumina estas estrechas líneas entre los sueños y pesadillas. Un sombrío lugar para niños, donde horribles criaturas acechan insaciables. El nido es una enorme mansión en estado de descomposición, ubicada en lo alto de un acantilado rocoso que brotaba de la inmensidad del océano. Allí una niña con un impermeable amarillo, como todos los demás niños en este mundo, demasiado pequeña y descalza, llegaría a la casa después de que su globo, con una canasta en el que ella viajaba, se estrellara en lo alto de la mansión, rompiéndose mientras ella dormía. Por lo que decidiría bajar para continuar a pie, asustando a unos gnomos, criaturas pequeñas humanoides con piel blanca como el papel y cabezas o sombreros cónicos, que eran bastante miedosas y rápidas. Y mientras ella exploraba este largo cobertizo, vería a lo lejos a otra pequeña niña de blanco, que correría por las tuberías hacia una abertura de ventilación. Así que ella tendría que continuar con su camino, encontrándose con muchas jaulas pequeñas. Al parecer, este llamado nido funcionaba como una especie de prisión para niños. Sorpresivamente, al continuar con su camino, la pequeña lograría ver a el artesano, una criatura que se asimilaba a un anciano calvo, con extremidades muy largas, pero con sus piernas torcidas, por lo que estaba sujeto a una pequeña silla de ruedas, desde donde lavaba ropa para niños para el líder de esta mansión. Lo que parecía indicar que él también era un prisionero. Sin embargo, por su apariencia y equipo, entre lo que se encontraba una mascarilla facial, un delantal y gafas asimilaba a ser un tipo de cirujano. Así que temiendo que él realizara espantosos procedimientos médicos a los encarcelados del lugar, la pequeña lograría liberar a un niño con un pañuelo rojo de una jaula, que estaba encerrado por esta criatura, con quien avanzaría hasta que lo perdería de vista. Más adelante, a lo largo de un extenso pasillo, la niña se encontraría con los ojos, dispositivos aparentemente encantados que funcionaban para vigilar ciertas áreas y convertir dolorosamente en polvo a los intrusos que intentaban entrar o escapar, con tan solo hacer contacto visual. Pero la pequeña lograría atravesar desapercibida solo para encontrarse con un extraño taller, donde parecían fabricarse pelucas y pieles de origen desconocido, con lo que la pequeña entendería el nombre del artesano. Al parecer era una especie de taxidermista o algo mucho peor que él hacía con los niños que capturaba, por lo que la niña escaparía de él caóticamente. Afortunadamente sería superado gracias a que él estaba restringido a su silla de ruedas y era incapaz de ver lo que estaba demasiado alto, por lo que ella se escondería en los instantes evitando sus horribles manos de cuatro dedos, logrando atravesar por la ventilación pero cayendo en una caja de cartón, con un símbolo de un ojo, que sería arrastrada por esta horrible criatura y llevada a un ascensor, con lo que la pequeña terminaría en un almacén, un oscuro lugar lleno de gnomos y miles de cajas, hasta que ella caería a través de un ducto de basura al vertedero del nido, un lugar lleno de desechos bajo los cuales se encontraba una criatura que perseguiría a la niña, un mórbido y espeluznante ente con una desconocida apariencia física, pero quien delataría su presencia arrojando la basura a medida que avanzaba detrás de ella. Posteriormente y tras escapar de este lugar, la niña lograría ver nuevamente a la chica vestida de blanco que escaparía por la trampilla de ventilación, pues al parecer ella no confiaba en nadie y con justa razón, pues este lugar era una maldita pesadilla. Lamentablemente al continuar avanzando, la niña del impermeable amarillo se terminaría encontrando con el mayordomo, el sirviente personal de la dama de la casa, un humanoide alto y delgado, encorvado con los brazos atados por unas esposas, el cual sorpresivamente tenía el poder de la telequinesis, con la cual levitaba, siendo obligado a estar encorvado siempre y con una sonrisa en el rostro, por lo que parecía ser una especie de esclavo al igual que el artesano. Y para la desgracia de la pequeña, esta criatura representaría una amenaza bastante seria, pues en caso de ser vista, él lanzaría con sus poderes cualquier objeto cercano, golpeándola y asesinándola despiadadamente en el acto, por lo que ella tendría que atravesar por la lavandería mientras él realizaba las tareas de la casa, hasta que la vería y ella no tendría más opción que echar gas caliente en su rostro y escapar de él saltando por una trampilla en el cuarto de calefacción, llegando a un cuarto de juegos y un dormitorio, atravesándolos y llegando a un enorme comedor lleno de muñecos perturbadores y bastante realistas, entendiendo que para esto había sido toda esa ropa, pieles y cabello vistos en los talleres de las criaturas, por lo que la niña tendría que tirar un muñeco al suelo con un pañuelo rojo, muy parecido al niño que ella había rescatado mucho antes, avanzando por esta horrible mesa y llegando a un cuarto de televisión, donde tendría que hacerse pasar por uno de estos muñecos para no ser vista por el mayordomo y finalmente tras una larga travesía, ella lograría ver a la dama del nido. La pretendiente, una criatura muy pequeña similar a una niña con el cabello largo y plateado y con un vestido verde de la época victoriana, la cual era muy mal creada, por lo que nuestra niña entendería que la pretendiente para compensar su soledad obligaba a su mayordomo a atender a estos muñecos como huéspedes, sirviéndoles banquetes, haciéndolos ver televisión e incluso organizando fiestas de té, todo con el afán de seguir con esta ilusión de estar en compañía, sin embargo por lo visto anteriormente con el artesano, todo parecía indicar que se trataba de niños reales disecados, maldita sea, de hecho su exploración la llevaría a encontrar una habitación llena de cuadros, con lo que parecía ser el retrato de la pretendiente con sus padres, con unos pies muy particulares que la niña contemplaría por un momento, además a lo largo de la casa encontraría ilustraciones de una misteriosa mujer o dama que al parecer también tenía el control sobre esta casa, pero ella no se encontraba aquí, tenía otro dominio, sin embargo esta pesadilla llegaría al punto de que la mal creada arrastraría al niño que la niña del impermeable amarillo había tirado en el comedor, gritándole y saliendo bastante molesta por la entrada principal, donde había una enorme estatua de ella con niños a su alrededor, aparentemente inclinándose ante ella por piedad, posiblemente para no ser convertidos en sus juguetes, pero no habría tiempo que perder, por lo que la niña alcanzaría la entrada para escapar, pero sería vista por el mayordomo, quien la perseguiría a las afueras de la mansión, atravesando un jardín lleno de estatuas que la criatura tiraría para frenarla, afortunadamente ella se encontraría nuevamente con la niña vestida de blanco, con quien cooperaría para abrir una reja y continuar corriendo por sus vidas, atravesando un abismo, donde desgraciadamente la chica de blanco se quedaría atrás, siendo dejada por su compañera, quien se encerraría en un granero, dejándola afuera golpeando la puerta, por lo que pensando que se trataba del mayordomo, ella continuaría por una cueva, llegando al borde de los acantilados, donde lamentablemente se encontraría con la pretendiente, en un banco, llorando ante el cuerpo destrozado del muñeco, con el listón rojo. Al notarla y pegar un fuerte grito, la diabólica criatura la perseguiría, mientras ella descendía a través de la pendiente de este lugar, sorpresivamente la malcriada lograría seguirla por la cornisa, bajando de cabeza, pues ella tenía la capacidad sobrenatural de absorber la fuerza vital de quienes tocaba, evaporando a su presa en el aire. Durante el escape, ella vería a la niña vestida de blanco a punto de caer, colgando por alguna razón de una rama, por lo que tiraría un tronco para salvar su vida y continuar escapando, hasta que la pretendiente lograría acorralarla frente al vacío, todo parecía perdido. Afortunadamente su amiga lanzaría una enorme roca sobre el cuerpo de la criatura, asesinándola brutalmente. La criatura no moriría y saltaría sobre la niña, cayendo ambas por el acantilado y aparentemente muriendo en el acto, pues al llegar a la inmensidad del océano, el impermeable amarillo sería el único que flotaría a la superficie, un final bastante sombrío, por lo que la pequeña vestida de blanco bajaría lentamente para tomarlo y salir del nido, revelando con ello su nombre, Six. 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 Six.